Che, le acaban de afanar la moto a mi compañero Enguido, Hispano y Teófilo Encina Loco, no hay un puto patrullero en esta zona Se están cagando de risa en nuestras caras La concha de su madre Lo estamos siguiendo, recién lo vi pasar acá un par de cuadras De Storni por Malvinas Más para el fondo, lo acabo de pasar con la moto con la caja